Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos, bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Division. En el estado del juego de las últimas horas se ha hablado de los cambios aplicados en la semana 3 del servidor de pruebas y si no hay cambios será la última semana del PTS con el parche 1.6.1. Esto significa que estamos ya muy cerca del lanzamiento de la actualización que se mantiene prevista para este mes de mayo, pero todavía queda una semana como mínimo para probar los últimos cambios que ya están activos desde hoy viernes 5 de mayo. Algunos de estos cambios es posible que tengan efectos retroactivos, es decir, que se apliquen a elementos del juego actual, esto es, a juego anterior a la actualización 1.6.1. Por ejemplo, la mochila ninja. La mochila ninja es uno de los elementos que más caen en el juego y estamos ya un poco hartitos de tanta mochilita. Lo que han hecho ha sido eliminarla del servidor de pruebas para que no caiga más y de cara a la actualización 1.7 se espera una nueva mochila cuyos atributos deberían aplicarse a todas las mochilas ninja que ya han caído y que los jugadores tenemos en la actualidad. Más cosas. En el inventario de nivel 30 se han añadido decenas de slots de espacio de más. Esto permite llevar encima más de todo y evitar conflictos relacionados con las capacidades de la mochila. Y esto se ha hecho evidentemente para que tenga un impacto en positivo en nuestros trapicheos con los loadouts, que es ese sistema de almacenamiento y equipamiento de armas, sets de protecciones, habilidades y talentos del que ya os hablé en este vídeo. Este cambio tiene también efectos retroactivos, es decir, que se aplica a los personales actuales del servidor de pruebas. Termino. Los elegidos de la Elite Task Force vais a recibir un correo la próxima semana con los detalles del viaje y demás. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal!